Yo sí vi que lo estaban jaloniendo y lo aventaban Pero nomás porque el señor se le acercó a Ricardo Ortiz Sí, sí, que lo quería saludar Y por ese hecho lo empezaron a aventar los fulanos estos Oiga, pero Ricardo Ortiz no les decía nada a sus borruras Oye, ya no le pegues No, no No tengo ningún conocimiento Yo creo que fue alguna Algún mal reporte porque Hay testigos, incluso hay un medio de comunicación Que se percató del hecho Que presente la denuncia correspondiente La verdad es la primera noticia que tengo yo del asunto